Paisanos y paisanas chihuahuenses, antes que nada quiero enviarles un mensaje de afecto y un abrazo muy cariñoso con motivo de la Navidad. Deseo que pasen estas fiestas en armonía y felicidad con los suyos y que se acuerden también de ser generosos, solidarios y compartir con los que menos tienen. El país y por supuesto nuestro Estado han sufrido en los últimos dos años una escalada de violencia producto de la corrupción y la impunidad prohijada por la convivencia de los diversos niveles de gobierno y el crimen organizado. En todo el país hemos sufrido un incremento en los índices delictivos. En ese contexto la libertad de prensa y la actividad periodística de investigación llevaron a muchos comunicadores a denunciar públicamente actos de corrupción y en especial aquellos actos donde el crimen se atrevió a corromper a las instituciones. Miroslava Bridge fue un ejemplo de un periodismo responsable, crítico y valiente. En su reportaje señaló la existencia de un vínculo entre el poder político y los líderes del crimen, los candidatos a modo, los responsables de la seguridad pública, el traslado de la responsabilidad pública en muchos municipios para favorecer al crimen y la corrupción política. Fue una estrategia que caracterizó al gobierno de César Duarte en Chihuahua. En su periodismo crítico, Miroslava Bridge logró evidenciar casos donde el crimen trató de imponer candidatos y señaló a varios directores de seguridad pública municipal relacionados con el narcotráfico. Eso marcó su asesinato, que aún nos entristece en el plano personal, ya que fuimos grandes amigos. Hace nueve meses, el 23 de marzo de 2017, se acabó con la vida de una periodista valiente. En el gobierno de Chihuahua, asumimos la responsabilidad de realizar una investigación real, responsable y auténtica, para dar con quienes perpetraron este crimen. No escatimamos recursos. No se omitió ninguna línea de investigación. Se agotaron todas las diligencias posibles. El objetivo era uno, dar con los responsables. A pocos meses, agotamos la investigación. En un voluminoso expediente, acreditamos nombres y rostros de los responsables. Tenemos también las pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de quienes actuaron de manera cobarde en contra de Miroslava. Se revisaron más de 200 horas de video. Se llevaron a cabo el análisis técnico de diversos dispositivos electrónicos. Se cuenta con más de una veintena de testimonios o entrevistas y una larga lista de pruebas periciales efectuadas con un elevado rigor técnico. No tenemos duda de la identidad de los responsables. Sabemos qué ocurrió, cómo sucedió y quiénes son los autores. Por ello, se solicitó y se obtuvo de la autoridad judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua las órdenes de aprehensión de los responsables. Debo decirlo con claridad, en menos de dos meses reunimos evidencia suficiente para poder atribuirles a los delincuentes su autoría y su participación en el homicidio de Miroslava Prich. Se hizo la solicitud de las órdenes de aprehensión en el momento que el Ministerio Público consideró que era oportuno. Las órdenes de captura se obtuvieron desde hace seis meses y desde entonces solicitamos el apoyo de la Policía Federal y del CISEN, toda vez que los responsables se ubicaban fuera del territorio del Estado. Desde entonces, trabajamos de manera estrecha y conjunta para compartir información y lograr la localización de los responsables para proceder a su detención. En el curso de la búsqueda de los autores del asesinato de Miroslava, como se informó por nuestro Fiscal General, el autor material del homicidio, esto es el tirador Ramón Andrés Zavala, fue ejecutado el día 19 de diciembre en el Estado de Sonora. Identidad que fue confirmada por peritos de la Fiscalía General del Estado con las pruebas periciales correspondientes. Hoy podemos informar que en un operativo llevado a cabo esta madrugada del 25 de diciembre, por elementos de la Policía Federal en el Estado de Sonora, se ha logrado la captura de Juan Carlos M.O. alias El Arri, otro de los presuntos autores materiales del asesinato y principal director de la planeación y ejecución de la muerte de Miroslava, el cual ya se encuentra recluido en el Cerezo Estatal Número 1 de la Ciudad de Chihuahua, para que en las próximas horas sea presentado ante un juez de control para iniciar el proceso en su contra, con base en las pruebas contundentes que obran en la carpeta de investigación, integrada por los agentes del Ministerio Público, analistas, peritos y policías investigadores, bajo un nuevo modelo de investigación en el sistema acusatorio. También informo que se continúa con los trabajos de búsqueda y localización para lograr la detención de otros responsables del homicidio. Próximamente, y una vez que el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado desahogue la audiencia para vinculación a proceso de El Arri, daremos a conocer los principales elementos de la investigación y su metodología, lo cual, estamos plenamente convencidos, contribuirá de manera contundente a combatir la impunidad en los atentados y crímenes contra periodistas. Reitero mi agradecimiento a las autoridades federales por el apoyo hasta ahora brindado y que estoy seguro continuará en este importante caso, particularmente al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia y al Comandante de la Policía Federal Manelic Castilla Cravioto. Los chihuahuenses y México Todos saben hoy que el crimen de Miroslava Bridge tiene nombre, tiene rostro y no quedará impune. Se hará la justicia que tanto se ha reclamado. Por su atención. Muchas gracias. 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 Gracias.